Comenzamos con Carboclor, esta empresa que está ubicada en el río Paraná de Las Palmas, en Campana, tiene como servicios principales el puerto y playa de tanques, sobre todo la playa de tanques, que son los almacenajes de diferentes sustancias, sobre todo la agro en sí, y después tienen los amarros, los puertos, a través de una capacidad operativa de buques de hasta 220 metros y diferentes características. Otra cosa son los servicios logísticos para la plazoleta fiscal para facones, camiones y contenedores, los id y vuelta, los camiones que van llevando el agro, tanto para la exportación como la importación de lo que sea, requerimientos especiales, calefacción de tanques, blending, productos controlados, etc., prevención de derrames y muchas cosas más. Bueno, cierra una memoria Carboclor, increíblemente da la vuelta, es como ir perdiendo 2 a 0 y faltando 10 minutos del partido y dar la vuelta de un 3 a 2, para decirlo así de alguna manera. Bueno, el número 104 del ejercicio 2023, con un saldo de 100 positivo, de 154,4 millones, es una buena noticia porque los otros dos saldos fueron negativos, tanto desde el 2022 como el 2021 y supuestamente el 2020 también por la pandemia. El periodo 2022 restó 954,3 millones, el periodo 2023 sumó, no, está bien, restó 954,3 millones, perdón, no sabían qué año estaba parado, por diferencia a favor en márgenes brutos y resultados financieros, dado que los resultados de la valoración lo beneficio tanto en el precio que tienen por el servicio como la generación de ingresos financieros. financieros, a esto se debe que la deuda se devalúa, o sea, tiene más instrumentos financieros, la posición, los instrumentos financieros de activos han dado mayor beneficio que los instrumentos de pasivo, por eso le dio una generación mucho mayor. perdón, por el, en el rock, ahí está. Vamos a ver el estado de resultados, donde da 108 millones contra 981 negativo, los brutos, como dijimos anteriormente, son casi 400 millones en positivos, y una cosa que destacamos de lo que dicen de la memoria, es decir, la reversión de lo que venía llevando en los últimos meses, es que el mercado de almacenaje y servicios integrares logísticos, que está relacionado con el comercio exterior, por lo tanto, la compañía establece sus precios en dólares, la relación inflación-devaluación del ejercicio, afectó negativamente los resultados de la compañía en los primeros nueve meses, principalmente por tener su mayor composición de costos y gastos en pesos, que en general siguen la marcha de la inflación. Bueno, la inflación le ganaba al dólar, excepto el último mes, y no pudieron trasladar dicho impacto a los precios de venta de los servicios brindados. Por lo cual, la compañía consiguió implementar la estrategia de ocupar la terminal con productos de mayor valor, consiguiendo maximizar las tarifas con un mix de productos almacenados que así lo permitían. Aspecto destacado, El mercado de almacenaje y servicios integrales logísticos está intimamente relacionado al comercio exterior, como dijimos, por consecuencia del atraso evaluatorio del dólar, afectó negativamente los primeros nueve meses del ejercicio, por tener composición de costos y gastos en pesos, que en general siguen en marcha en inflación. Es lo que dije antes. Los precios de venta en dólares subieron en promedio 10%. Para continuar un poco esta memoria cortita y escueta, quiero destacar las operaciones logísticas, que la exportación de productos agroindustriales, que se han expandido para almacenaje y la manutención de todo esto, no es el guardado de oleínas, cebos y ácidos grácidos, continuaron aportando una importante porción del almacenaje en terminal, ayudando a mantener a lo largo de la ocupación encima del 80%. Este almacenaje se dio apalancado por el problema de inversiones de la compañía, focalizado en mejoras de calificación, en tanques y recobrimiento internos específicos para estos productos. Aparte, nuevos volúmenes contratados y nuevos clientes aportaron una mejora en tarifa promedio del negocio, lo cual no tendría que estar atado a los clientes de siempre para pelear justamente esta tarifa. El almacenaje de combustible completó la capacidad. A partir de un plan de mejoras, el equipamiento de tanques de P por otros 1.000 metros cúbicos se sumaron al servicio de arrendamiento ya existente para la referencia contigua. El uso de muelles, sin embargo, registró un 20%. Esto se dio a los atrasos del sistema SILA, de la implementación, por lo cual hubo menores operaciones de importación y hubo menos amarras. Las tareas de reconocimiento de los servicios esenciales en la operación actual fueron ejecutadas con un éxito permitiendo independizarlos completamente a los procesos productivos petroecológicos desactivados. Todavía no está activada esta nueva planta o un nuevo espacio para poder activar todo esto que en 2024 se tendrá más capacidad para ello. En la comercial, los objetivos de ocupación de tanques se alcanzaron tanto en productos y capacidades y se realizaron inversiones para incorporar facilidades y ampliar servicios, además de mejorar los indicadores operativos como BIM. Y bueno, ahí hablan nuevamente del SILA. Bueno, los ingresos por servicios prestados en actividades continuadas dan 4.722 millones, un aumento del 9% comparado con el 2022. Los costos de ventas, por su parte, de 2.821 millones, similares al año pasado. El margen de BICDA, por ende, da 8,4, que es más del doble del 3,6 del año pasado. Los inventarios dan 2.103, un 8% mayor al tener mayor rotación que el año pasado. Las compras dan 381,5, siendo 38,9% mayor que el año pasado por nuevos proyectos. Bueno, tenemos compras que aumentan a más de 100 millones de pesos. Los materias de ese otro es alrededor de 150 millones. El año pasado prácticamente uno había aumentado el inventario. y en inventarios está dado por materias primas y materiales varios de producción. El 73,9% de la facturación está concentrado en 7 clientes principales. En el 2022 eran 67,7% en total de los principales clientes. Ahora son más concentración. Al ser mercado externo, que es el 6,6% de la facturación, se imputaron 221,1 millón. Esto es más del 100% que el año pasado. Las operaciones discontinuadas arrojan un resultado negativo. Hay que tener en cuenta que está en liquidación. Y esto da 121,5 negativo, reduciendo el déficit en un 71,2% respecto al año pasado. Esto es por el ahorro de las deudas a través de la inflación, ¿no? Que es una brecha positiva de 761,2 millones por inflación más alta. Viendo la parte de segmentos, servicio, puerto, almacenes y logística, como dijimos, en el exterior en los ingresos brutos son 150 millones más. Más del doble de lo que fue el año pasado. Y en el mercado local es alrededor de 240 millones más. Como dice acá, los ingresos que surgen de los clientes principales son 3.490 millones de los 4.430 millones. Es casi un 78%. El promedio de ocupación en el 2023 fue en torno al 81%, son 9 puntos porcentuales más que el año pasado. Consiguiendo implementar la estrategia de ocupar terminal con productos agroindustrales, como dijimos, esos cuatro, el cebo, el ácido graso y todo, consiguiendo maximizar las tarifas y pudiendo elegir, ¿no? A ver qué prioridad tiene y qué productos para que carboclor le convenga económicamente. El volumen de almacenaje fue el más alto en cinco años, llegando a 474.000 metros cúbicos, diciendo un 11,8% mayor al 2022 y esto se va a seguir extendiendo a medida que vayan cumpliendo sus proyectos, es decir, sus proyectos de expansión. De hecho, tienen lugar y tienen con qué. Bueno, acá vemos cómo aumenta el almacenaje, aumentó 50.000 metros cúbicos comparados con el año pasado y vemos que es una escalera, sigue subiendo gracias a la expansión. Los gastos de naturaleza acumulan 3.607 millones, un 2,9% mayor al año pasado, sueldos y jornales suben 13,4, honorarios bajan 6,1 y la plantilla de empleados es 60, son 7 más que el año pasado, esto quiere decir una suba de plantilla en un año en 15%, a pesar que sean 7 no más, que es una empresa pyme, pero bueno, implica que están tomando gente. Otros ingresos y egresos de continuada dan un déficit de 133,7 millones, subiendo el déficit en 5,2% por cargo de provisiones. 27,28 Bueno, viendo algunos de los del año pasado, perdón, viendo los costos, tenemos sueldos y jornales en lo que es en la parte operativa con un aumento de 150 millones, contribuciones sociales honorarios bajan, es decir, más trabaja en la planta, iden con lo que es operación y comercialización y administración también. Otros ingresos, que lo tengo en la página 31, está dado, da 133,7 millones contra 127 el año pasado, principalmente por cargo de provisiones, tanto en actividades continuadas como discontinuadas. Los resultados financieros arrojan un positivo de 2,062 millones, un 312,4 mayor al año pasado, principalmente por derecha positiva en diferencia de cambio, como dijimos. Las provisiones, juicio, cierre de plantas, suman 1,350 millones, bajando 5,9% del inicio de ejercicio, donde este periodo se utilizaron 1,525 millones más que el 2022. En realidad, esto es el cargo, ¿no? Las cuentas por cobrar dan 579,6 millones, un aumento del 32,4, de los cuales 61% son de los clientes principales, los que deben. Acá hay un periodo de 30 días de gracia, más 15 más, pero con intereses. El flujo de fondos, supongo que estará asociado al dólar, da 2,419 millones, un 5,2% menor, pero sin embargo, el flujo libre de fondos, es decir, actividades operativas, menos lo que las actualizaciones propiedad de planta de equipo, dan 1,599 millones, siendo un 97,4% mayor por resultados justamente positivos en el balance. Bueno, en los resultados financieros tenemos una diferencia de cambio muy positiva por variación cambiaria y dando ingresos. Esto es por la posición que se tiene en moneda extranjera. El resultado de posición monetaria da también un ahorro de alrededor de 500 millones de pesos. Cuentas por cobrar comerciales, acá están hablando de que los 5 primeros dan 353 millones de los 585 millones son los que se esperan cobrar, que es bastante porcentaje de dependencia o concentración en el cobro y el flujo positivo, digo, de efectivo, hay una baja apenas de 1.367 millones 1.300 no, perdón, clonente neto efectivo 1.733 millones y si se toma el flujo libre es justamente restar esto sobre esto y da casi más del 97% respecto al año pasado por los resultados, por la brecha en los resultados. Una cosa son las provisiones que me olvide que las provisiones están tomando tengo acá 1.350 millones contra 1.435 millones pero lo que se aplicó de provisiones es es mucho más del año pasado que mejor es como ir liquidando la empresa no liquidada todavía que eso está con un proceso de 15-20 años la compañía la compañía espera acelerar los tiempos del uso de muelles ya que por los atrasos del sistema se registraron menores amarres es decir si se espera un 20% más de amarres respecto al 2023 ya que este sistema no está más más lo que se lo que se incorpore con una empresa que está que está que que tiene más visualización que antes continúan los trabajos de recondicionamiento para usar aparte se viene un periodo agro de muchas camiones yendo y viniendo y muchos barcos yendo y viniendo mucho más próspero que el anterior año así que más allá de cómo le vaya al país hay muchas más posibilidades que esta empresa tenga más movimiento tanto en el puerto como en el almacenaje continúan los trabajos de recondicionamiento para hacer uso de la capacidad que tenía la planta de oxigenados y hacerla disponible en servicio esto iba a tardar seis meses pero todavía están haciendo sus últimos trabajos yo creo que en febrero ya en febrero o marzo deben terminar se han llegado acuerdos con principales referentes por ventajas competitivas y poniendo la marca Carboclor como como oferente para para lo que se dedica algo más a ver si podemos destacar de la memoria si yo bueno primero hablar del soporte de TI que tiene un ciberataque y esto hace que que haya un cuello de botella en todo lo que es ingresos de si ingresos a sistemas ¿no? esto tuvo dos veces dos ciberataques con la implementación del sistema SAP y bueno eso es una baja un aspecto negativo a la empresa bueno la posición que quiere llegar es la terminal de almacenaje y servicios integrales logísticos de productos líquidos y gas licuado con cierta flexibilidad la liquidez baja de 2,9 a 2,72 la solvencia 2,47 a 2,12 el valor de libros 8,68 la cotización es 38,25 la capitalización es 41,755 millones la ganancia es marginal pero es ganancia 0,10 centavos por acción y por eso el PER es tan grande 382,5 años este PER va a seguir manteniéndolo porque viene con todo el avistaje de los primeros nueve meses del 2022 y yo lo que hago es el promedio de los últimos cuatro trimestres es todo gracias